¿Quién viene de aquí? Señor, acá está su riquísimo cartel, ¿no? Sí. ¡Uy, qué es eso! ¡Wow! La dieta, la dieta. Hola, hola. Nuevamente, acá en la playa. Están instalando ya las famosas Strand Corps. ¿Qué cosa es un Strand Corps? Es una canastita de playa que las personas se sientan acá porque hay mucho viento y con arena se levanta. Entonces, como estos se protegen, pueden poner abajo, no sé si ves, unas cuerditas de los pies, las cervezas. Y las han, para los que no conocen, acá están las Strand de playa Corps de Canasta. Acá la gente se sienta. Ahorita todavía el verano recién está empezando. Escucha que lindas las gallotas. Y ahí, solcito. Ya la gente está usando manga corta, comiendo helados. Y ahí está el búbú. El famoso gosch. Acabamos de tomar desayuno, así que vamos a esperar un poquitín. Y acá vienen las casas. Pintadas de blanco. Acá hay solamente restaurantes. Hay un banco. Y este es el río Trave. Me preguntaron qué hacían con las cenizas de las personas. Y este es el barco que se lleva. Ahora, bebé, me va a explicar. Pero es acá. La gente viene por acá. Se va la familia en este barco. Dan la vuelta. Y atrás botan las cenizas. Mira, justo está saliendo. ¿Y en dónde es que botan, bebé? Dice que atrás del barco. ¿No ves? Ahí está justo. Se está yendo una familia para dejar las cenizas. Justo, qué casualidad. Y lo que siempre me llama la atención, mira, tantos años que tengo acá, la ropa afuera. ¿Oímos? ¿No oímos? Nadie se la roba. Mira qué lindas casas. Una cabecita realmente linda. ¿Ves? Todo acá afuera. No hay alarmas. No hay huachimán. Todas al fondo. ¿Ves? En la puerta no hay nada. Mira, esto de acá, que viene, hace conexión. Y vienen autos en ese barco. Por acá vienen las personas, las bicicletas, y acá en el centro va a sonar una alarma ahorita, y vas a ver cómo se cierra, ¿ves? Y vienen los autos. ¡Increíble! ¡Ah! Siempre me asusta. Ahí está, vienen los autos, y listo el pollo, y salen todas las personas. Ya no puedo grabar más porque está ruidito. ¡Ah! Mira, increíble. Y este hombre que está vestido de verde, está ahí porque una vez a mí me pasó, que yo justo estaba parada ahí, y esa parte se levanta, casi me muero. Me iba a ir con el barco. Mira, tremendo barcote. Es increíble, ¿no? Que en un río venga tremendo barco. Hermoso es este lugar. Miren eso. ¡Juancito! Me dijiste dónde está Lucifera. Ahí está Lucifera. ¿Se ve? Ahora voy a pasar. Ahorita lo van a cerrar. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya, que corra! ¡Ah! ¡Cuida! ¡Cierra! ¡Ah! Yo estaba poniendo mi cartera acá encima. Casi me quedo atracada. Y se va. Se va, se va. ¡Ah! ¿Qué te parece? Ahí están los autos. ¿Ves? Se levanta. Ese es el barco. Y se va. Y se va. Increíble. Y en el sitio de colirios. ¿Ves? Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Me río porque... ¡Uy! ¿Qué sabés? Y yo ahí con el barco. Y hay que pagar. Si no pago hay una multa. ¿Ah? ¡Adiós! ¡Bus! Increíble. Solamente para cruzar allá. Es otro pueblo. Se fue. Y ya viene otro. ¿Ves? Atrás, a la derecha, viene otro. Mismo bus. Increíble. Y ahí está mi bebé esperándome. ¡Hola, hola! ¡Bibí! Hola, hola, la gente. Esperando pacientemente. ¡Hola, la gente! ¡Ah! ¡Tan lindo! ¡Ah! ¡Hola, la gente! Él está esperando porque sabe que me encanta mostrarles todo lo de Alemania. ¡Oh! Ese restaurante, Lucifer. ¡Wow! ¿Dónde estamos? Entra, demón. Mira, este es un juego para niños. Con el viento. Hay tanto viento. Hermoso, ¿no? Como siempre, las flores hermosas. ¡Uy! Hasta el fondo. Ya viene, ya viene. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué primer bebé! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los flaks! ¡Delicious! ¿Qué eres? Bueno, estamos regresando por donde vinimos y ya están instalando las Strand Cork. Espero que te haya gustado este video. Me encantaría que puedas comentar qué te ha parecido. Hay momentos que tengo que dejar a mi bebé para mostrarte estos lugares hermosos, llenos de calor, de sol. Ya llegó la primavera. ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.